Llegado a la joven intercontinental aquí andamos en grupo como siempre son aproximadamente las son como las ocho de la noche ya y francisco muy bien ahora vamos a hacer lo nuestro que es investigar estamos en el área del lobby y vamos a intentar atrapar una psicofonía a través del sonido del micrófono del celular vamos a apagar nuestros equipos vamos a mantenernos aquí sentados unidos a ver si después en el análisis podemos estar atrapar sonidos o algún tipo de manifestación a través del sonido llamado fenómeno de voz electrónica